Y seguimos con el problema grave que tiene el Ecuador, palo quemado, es el turno de hablar de palo quemado, así llora la gente, la desgracia de palo quemado y la indolencia del señor Novoa, no se hace ver en nada, absolutamente en nada. Ecuador, este es un país que va patas arriba, que cada vez está peor la situación, palo quemado la gente está llorando, pero para el presidente no pasa nada, o sea, es que ni siquiera se ha pronunciado con relación a palo quemado para ver qué tiene que hacerse ya. Vamos a escuchar el llanto de una mujer, esto me parte el alma. El que dijo algún día que nos iba a dar paz y tranquilidad, este es el gobierno que hoy nos dice, así venimos de campesinos, llevando estas clases. Y a veces sin comer tenemos que irnos a las clases, ¿por qué? Solo por defender el campo, este campo que Dios nos dio, y no soy ningún impasor, yo soy palo quemado, soy pampeña y de fondo en el corazón le digo al señor ministro, el que dirige a las fuerzas armadas, que saque a sus militares de aquí. El que dirige a las fuerzas armadas, que saque a sus militares de aquí. El que dijo algún día que nos iba a dar paz y tranquilidad, este es el gobierno que hoy nos dice, así venimos de campesinos, llevando estas clases. Y a veces sin comer teníamos que irnos a las... Les parte o no les parte el alma, a mí en lo principal sí, mirar a la gente de palo quemado. Yo quisiera hacerles una... un resumen de lo que está pasando palo quemado en estos momentos. Es que el tema es duro. La situación de palo quemado, Cotopaxi, continúa tras una semana de enfrentamientos relacionados con el retraso del proyecto minero La Plata. El 19 de marzo, alrededor de 20 comuneros resultaron heridos en choques con la policía, mientras que tres policías fueron secuestrados temporalmente y dos vehículos de la empresa minera fueron incinerados. Palo quemado, una parroquia de aproximadamente mil habitantes, es rica en recursos minerales como oro, plata, cobre y zinc. La empresa canadiense Atico Minim posee una concesión minera en la zona, con una inversión proyectada de 100 millones de dólares. Sin embargo, la licencia ambiental necesaria para avanzar con el proyecto minero está pendiente debido a la oposición de grupos antimineros locales. Y no son grupos antimineros, es gente que defiende, es gente que defiende, ecuatorianos, su tierra. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, mil conocidos, ha activado guardias comunitarios en las parroquias para vigilar contra la minería. La oposición de la minería en palo quemado y otras áreas proviene de organizaciones como el Frente Nacional Antiminero y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, quienes acusan al gobierno de militarizar las zonas de consulta ambiental. Los residentes de palo quemado están divididos en su opinión sobre la minería. Algunos apoyan, minúsculamente, son muy poquitos los que apoyan, la extracción minera de las oportunidades de desempleo que generarían, de empleo que generarían. Pero eso, ¿a costa de qué? Pregunto, ¿a costa de qué? Mientras que otros temen que la minería deje la tierra infértil y contamine las fuentes de agua. ¿Cómo en efecto lo va a pasar? La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, ha expresado su apoyo a las comunidades indígenas y ha pedido una consulta informada y libre. La Cámara de Minería del Ecuador, representada por María Euralia Silva, enfatiza que la consulta ambiental busca abordar las preocupaciones de la comunidad, pero no es vinculante para la aprobación del proyecto. Se ha establecido un centro de información pública de palo quemado para informar a los residentes sobre el proyecto y sus implicaciones. ¿Implicaciones? ¿Qué más implicaciones que esta? ¿Una mujer llorando? ¿Implicaciones? ¿Gente que cuida su tierra? ¿Implicaciones? Ecuatorianos, ya basta. Ya basta, país. No hagan que algún momento la gente se canse. Y cuando se canse la gente, las cosas serán angustiosas. Qué terrible, ¿no? No se olvide de suscribirse. Suscríbase ahora a nuestro canal. Suscríbase ya.